Mi jugador español favorito es Miguel Ángel Jiménez. Mi jugador extranjero favorito, Susan Peterson. El mío, el fresnillo. El mejor golpe, el golpe de 100 metros. Mi peor golpe, la madera 3. El campo más difícil donde he jugado, Alferini, en Marbella. Tiene muchos barrancos y era muy largo. Mi partido ideal con Lidia Koh, con Susan Peterson y con Miguel Ángel Jiménez. Cuando quedé segunda en el Campeonato España de Pichampar. Mis supersticiones no me suelo cortar las uñas antes del campeonato.